Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si grito cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Pero se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los dedos han dañado alguna vez Alguna noche la pasé Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú, perdóname Perdóname, perdóname Y no busques solo a ti, porque Perdóname Siempre vente, yo me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname